Y llegamos a Quito, Ecuador y aquí... Y... ¿Qué pasa aquí? ¡Lluve! En Quito son las 9 y 30 de la mañana, hace 11 grados y el cielo está cubierto con lluvia débil. Y como entre Ecuador e Italia hay 7 horas de diferencia en la ciudad de Ternan, Roma, son las 16 y 30, hace 20 grados y el cielo está parcialmente nublado. ¡Gracias! Las noticias de Ecuador Destinan 8 millones de dólares para equipar a la policía en la frontera norte. La violencia en la frontera norte ha obligado al gobierno a reforzar la policía. Los cambios van desde la capacitación hasta la dotación de equipos e infraestructura. Para lograrlo el Estado entregó 8 millones de dólares a la institución que compra nuevos elementos que permitan combatir a las organizaciones del narcotráfico y del terrorismo. Lo primero que se hizo fue adquirir 200 fusiles y 400 subfusiles Colt, 400 equipos protetivos, chaleco antibalas, cascos, etcétera, todos de origen estadounidense y llegarán al país en 40 días. El material fue adquirido en base al pedido de las unidades especiales del GIR, GOE y GEMA. En total son 220 policías que dan seguridad a las instituciones y autoridades y patrullan la frontera junto a militares. Los policías indicaron que necesitan además un sistema móvil de comunicación pues no existe un contacto permanente con aquellos que se adentran en las áreas selváticas. El comandante general Ramiro Mantilla explicó que el sistema requerido se está adquiriendo y que será un sistema que funcione satelitalmente para que tenga cobertura en cualquier punto. Mantilla explicó además que los ríos de Esmeralda se han convertido en canales importantes para transportar cargamentos de drogas y cometer ilícitos y que la policía no contaba con lanchas de patrullaje pero que en el nuevo plan se conformará una patrulla fluvial permanente que coordinará sus acciones con la Marina Militar. Una serpiente alteró las operaciones de las refinerías de petróleo Esmeraldas. La presencia de una serpiente en un área estratégica de la refinería Esmeralda paralizó las operaciones en esta planta industrial y Carlos Tejadas, gerente general de la empresa pública Petro Ecuador, señaló que el serpiente provocó un cortocircuito en la torre 35 de provisión de energía y separó la refinería en la madrugada del 27 de abril. Este hecho fortuito afectó la operación de la unidad de craqueo catalítico y al suspenderse de manera abrupta las actividades un componente de crudo denominado coque que viene procesado a altas temperaturas se asentó y esta materia acumulada en una válvula de esta unidad ha impedido a los operarios de ponerla a punto nuevamente. Se intentó arrancar el domingo pero funcionó dos horas y se paró nuevamente. Todos los diluyentes utilizados para tratar de retirar el coque no han servido para hacerlo. Por eso se resolvió que la empresa Universal Oil Products, firma que ha formido los equipos a la refinería, envíe personal especializado a Esmeraldas para asesorar a los técnicos. El personal especializado llegó ayer para orientar a los técnicos y volver así nuevamente operativa la unidad de craqueo catalítico. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, ahora vamos con la música de Ecuador. Y llega Pulpo 3 con el tema Super Trampa. Lo dedicamos a Judit Luque que es de Guayaquil y a Carlos Navas que es de Manaví, de Pajal. Espero que nos escuchan ambos desde Roma. Entonces para Judit y Carlos Pulpo 3 y Super Trampa. ¡Dale! ¡Vamos! ... ... ... ¿Quieres que yo cante hermoso algo sobre dos? ¿Quieres que yo toque el centro de tu corazón? Fumilgarte el cuerpo para que resistas el dolor Acercarte al cielo con recuerdos Es un él, es un él Háltame, sentí que el amor te encierra Háltame, vengo a verte en ella Casi mentiría el doble al drogarte así Mentiría casi el doble al drogarte así No llevo clavada la gran diosa espina del dolor No llevo clavada la gran diosa espina Háltame, háltame Háltame, sentí que el amor te encierra Háltame, vengo a verte en ella Háltame, sentí que el amor te encierra Háltame, vengo a verte en ella Quieres que yo cante hermoso algo sobre dos Quieres que yo toque el centro del puro corazón Fumilgarte el cuerpo para que resistas el dolor Háltame, vengo a verte en ella Háltame, vengo a verte en ella Háltame, vengo a verte en ella ¡Suscríbete al canal! En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música del Ecuador, era Pulpo 3 con el tema Super Trampa. No cantaba, no bailaba, ni una noche más. Y hay un refrán que dice, el éxito de cualquier trampa reside en ser rápida y aún más sencilla. Y otra dice, el sexo es una trampa de la naturaleza para no extinguirse. Y para escucharnos en directo o en podcast debes escribir, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa. Te recuerdo que Spreaker se escribe, S-P-R-E-A-K-E-R. Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número 320-69-22-565. Y acá hay uno, Mario Olasagal, desde Bahía Blanca, Argentina, al sur de Argentina. Para vos, Mario, un grandísimo abrazo. La información es del Ecuador en lengua italiana. Destinan los 8 millones de dólares para equipallar a la policía en la frontera norte. La violencia en la frontera norte ha obligado al gobierno a reenforzar a la policía. Los cambianos van desde la capacitación hasta la fornitura de nuevas infraestructuras. Para hacerlo, el Estado ha consejado 8 millones de dólares a las instituciones para comprar a tres aturas que permitan combatre a las organizaciones del narcotráfico y del terrorismo. La primera cosa que se ha hecho es adquirir 200 fusiles, 400 sotofuiles coles, 400 equipos protetiles, jubotas antiporietiles, cascas, etc. Y todo de origen estadounidense, que arriverán al país dentro de 40 días. Todo el puesto material está en tu acusito en base a la requiesta de las unidades especiales, que son el JIR, el GOE y el GEMA. En total son 200 policías que dan seguridad a la institución y a la autoridad y patrullan la frontera, en siemen y militares. ¡Gracias!